¿Y qué fue lo que ganó en el debate? La verdad. Todo lo que dije, tengo como probarlo. Todo, absolutamente todo. Pero como quedé en que iba a hablar de ti, te voy a decir qué es lo que más me preocupa con el tema de jóvenes. Su seguridad, chavos. De verdad, despierten. Despierten. No pueden darse el lujo de no participar en esta elección. ¿Sabes cuál es la causa de muerte de los jóvenes número uno en nuestro país? Entre jóvenes de 18 a 40 años. El homicidio. No puede ser. Estos cinco chavos de Celaya, universitarios, que hayan sido asesinados en un balneario nada más porque no le gustó a un grupo la música que estaban escuchando. O a los chavos de Salvatierra. Once chavos universitarios que fueron a una posada y como no dejaron entrar a unos personajes, llegaron y los mataron. O sea, no. Eso no es normal. No está bien. Y aunque tú no creas, las mamás sufrimos. Híjole. Yo sé que, ¿saben que tengo un hijo que se llama Juan Pablo, que se volvió famoso, por cierto? Este, todo el mundo se ríe. Pero sí se volvió famoso. Y no por lo que debe ser. Pero así es la vida. Bueno, pues cada que Juan Pablo sale, que por cierto ese día yo no estaba en México. Eso no se los he contado. Estaba yo en Mérida. Viví todo el drama control remoto. Pero si hubiera estado aquí, vivido por él en las orejas y lo hubiera traído aquí a la casa. Bueno, sufrimos las mamás. Y estamos friegue y friegue. Oye, llámame. Mándame tu localización. Avísame tal cosa. Avísame cuando llegues a tal lado. Avísame. Les ha tocado. Pero es que las mamás sí estamos angustiadas. Sí nos preocupa. ¿Qué si les dieron algo de beber? ¿Qué si tomaron un taxi de aplicación? Y luego ustedes simplemente salen y se suben al primero que está y a lo mejor ni era el que pidieron. Todo eso nos preocupa. Entonces, la seguridad. ¿Cómo lo vamos a resolver? Aplicando la ley. Quien la haga, la va a pagar. No le vamos a dar abrazos a los delincuentes. Vamos a fortalecer las policías municipales allá en tu pueblo. ¿Para qué? Pues para que los malosos no se acerquen donde no se deben de acercar. A las primarias, a las secundarias, a tratar de ofrecer drogas a chavitos que luego los vuelven adictos. Ahí vamos a cuidar mucho a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Otro tema que para ustedes es muy importante. Vivienda. Pues antes como que a los veinticinco, veintiséis te casabas, te ibas a vivir como con los suegros y ahí poco a poco te daban un pedacito de terreno, te ibas haciendo tu casa y ya te ibas independizando, te daban un crédito. Hoy está bien cañón tener una vivienda. La tierra está bien cara, el crédito está bien caro. Yo ayer les explicaba en el debate, ¿sabes cuánto hemos perdido de dinero en Pemex? Dos billones de pesos. Si diéramos 500 mil créditos para vivienda, de a 250 mil pesos de enganche, o cinco millones de créditos, de ahí sale. De ahí sale. O sea, si dejamos de perder dinero en Pemex, vamos a tener dinero para financiar vivienda. Decidí anunciar que no se va a cobrar ISR a los que ganen menos de 15 mil pesos. Si tú ganas 14 mil 500 pesos, ahorita pagas 1,450 de ISR. Ese ya no lo vas a pagar. Para que tengas un dinerito, a lo mejor para ir haciendo un pequeño patrimonio, comprar tu primer coche, dar una letra de algo que te guste, comprarte un celular. Ese dinero te lo vas a ahorrar. ¿Cuánto es? 25 mil millones de pesos. ¿Sabes cuánto se roban de gas en los ductos? 30 mil millones de pesos. O sea, nomás con que le paremos a la robadera en Pemex del gas, con eso se financia lo del ISR. Nomás con que dejemos de perder dinero en Pemex, en la refinería, en las refinerías que pierden tanto dinero, pero con eso podemos darte un apoyo para tener tu vivienda. Obviamente yo tengo el planteamiento, no sé si te lata, sin estacionamiento para que sea barata. Es vivienda para chavos. A ese tiempo andas en transporte público, en bici, que se haga en zonas céntricas, que se construya hacia arriba, porque ahorita no hay mucho terreno, si vives en Monterrey, si vives en Guadalajara, si vives en la Ciudad de México. Y bueno, en ese sentido, yo por ejemplo, que no lo creas, soy ciclista. Yo soy ciclista, aquí abajo están mis bicis, tomo la ciclovía, que iban llegando otros que se sienten chavos y son muy escandalosos. Pero bueno, en ese sentido, me preocupa mucho el tema del medio ambiente. Por eso me hice ciclista, porque detestaba salir a contaminar con mi camionetota de senadora de la República. O sea, no. Mi bici, súper tranquila, súper rápido. Obviamente la mía es eléctrica para no llegar toda sudada al Senado. Pero hacer más ciclovías, más transporte público, apostarle a la electromovilidad, al tema de cambio climático. Quizá sus papás se azotaron cuando dije que quería cerrar la refinería de Cadereyta. Pero eso es lo de hoy. En Estados Unidos se han cerrado más de 100 refinerías. Lo de hoy va a ser tu coche eléctrico, tu bici eléctrica. Vamos a ir hacia lo eléctrico, hacia que tu casa tenga paneles solares. Eso es lo de hoy. Y eso es lo que a mí me interesa, cuidar el planeta, cuidar el medio ambiente, cuidar el agua. No hay agua. Ayer le enseñé a la señora Sheinbaum un agua que estaba como amarilla. Pues sí, tiene heces fecales, tiene orina, tiene químicos, que puede ser un poco de fierro, inclusive, que se ha metido ahí a los acuíferos. Y eso también lo tenemos que resolver, que es el tema del medio ambiente, del cambio climático, apostándole a las energías limpias. Economía. Yo sé que a ti te encanta la libertad. Mi marido trabajó como 40 años en una empresa. Y mi hijo dice, ¿cómo? Yo no me veo trabajando todos esos años en una empresa. No, ahora les gusta trabajar en una empresa, pero les gusta trabajar en una empresa que está en China, una empresa que está en Monterrey, o a lo mejor la empresa está en Guadalajara. Trabajas desde tu casa, eres programador, eres creativo. Pero, ¿qué está pasando con tu seguridad social? Que no estás ahorrando, no estás cotizando para que tengas una pensión. Entonces, vamos a resolver el tema de que independientemente del empleo que tengas, vayas teniendo una cuenta que vaya poniéndole dinerito para que tengas una pensión a la larga. Ese es un tema que me preocupa, que tengas un empleo bien pagado. El NIR Shodding. ¿Has oído el NIR Shodding? Pues es estas empresas de Asia que se están viniendo a México por el pleito entre China y Estados Unidos. Empresas de semiconductores, de robótica, de inteligencia artificial, de electromovilidad, de farmacéutica. Esas empresas generan buenos empleos, pero si no traemos energía limpia, si no hay seguridad, si no hay buena infraestructura, si no hay buena educación, no van a llegar. Entonces, le vamos a meter durísimo a la educación. Si estás en prepa, beca garantizada. No importa que estés en prepa privada. Beca garantizada desde preescolar hasta preparatoria. La salud. La salud es un tema. Tú piensas que nunca te vas a enfermar, pero sí, de repente, sí es importante que en caso de que te llegue a pasar algo, digo, hoy la diabetes juvenil es algo que sí existe. Hoy hay problemas de salud mental. Vas a tener consultas. Así como tú y yo ahorita no estamos de manera remota, pues desde tu casa en línea vamos a impulsar mucho la enseñanza de carreras relacionadas con la salud mental. Va a ir a una tarjeta que se llama Mi Salud. Ahí tendrás las medicinas. Y bueno, eso es un poco la idea. ¡Gracias!